Le damos la bienvenida a Mariana Morrone, asesora, productora de seguros. ¿Cómo estás Mariana, Cecilia y Andrea? Hola Cecilia, hola Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, para conocer un poco la situación de los seguros, hay dudas, hay consultas. Básicamente, arranquemos con el tema de los pagos, porque la gente dice, bueno, hay gente que tiene que circular con su vehículo, ¿y cómo hace si no tiene el seguro al día? Exacto, como bien vos decís Cecilia, creo que hoy por hoy la mayor preocupación de la gente es esa, de ver cómo pagan, cómo pueden hacer con el pago de sus pólizas, porque bueno, si bien ya en estas épocas más de internet y demás, ya se han mucho ayornado al tema de pagar online, a pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pero hay otro tanto de gente que no se adapta a eso, y es totalmente entendible, hay un grupo de gente grande que no se hace a pagar por esa forma, se acostumbraba a pagar por la oficina, con su efectivo por allá. Al encontrarse ahora las puertas cerradas, se le dificulta, porque bueno, si bien ya se abrieron las bocas de pago como, bueno, Rati Pago, Provinciales de Pago Fácil, el resto de estas agencias que ya están abriendo y cobrando, hay muchos que no cobran lo que está vencido, muchos están cobrando solo con tarjeta de débito, no en efectivo, entonces bueno, ahí es donde tenemos en el canal más preocupante de esa gente, que pobre yo, nosotros, el grupo de Morrón y asociados, súper agradecidos de que llaman y se preocupan y quieren pagar, que para nosotros eso es muy importante. Claro, Mariana, a ver, si me queda claro, porque llegaron muchas consultas de gente que quiere ir a estos rapipagos, ¿pueden ir a abonarlo ahí? Tranquilamente lo pueden ir a abonar ahí, estamos teniendo la inquietud de la gente y los comentarios que nos acerca es de que cuando la cuota ya está vencida, por ejemplo, si están queriendo pagar algo que a ellos se les vencieron en fines de marzo, que estamos a más de 10 días, las empresas no les están cobrando. Entonces, bueno, nosotros tenemos un número telefónico, que si querés te lo paso, como para que puedan evacuar las consultas, las inquietudes que tengan, tanto para pagos o para lo que fuese, que alguna vuelta, alguna forma, le vamos a encontrar con cada uno en particular, le podemos explicar las formas de pagar por los distintos medios, que no sean estos canales de cobro, y si no, alguna vuelta le vamos a encontrar a cada uno en especial. Nosotros lo que más queremos es quedar bien con nuestros clientes, saber que son, un montón son clientes, pero de años, como bien sabrás, es más de la carrera con la actividad hace muchos años, y bueno, saben que siempre estamos para lo que podamos ayudar, estamos, vamos a buscarle la vuelta a esta situación. Bien, Mariana, ¿cómo está también la posible respuesta a un siniestro? Ya sea, bueno, no sé si hay alguien que tiene un seguro en la casa por rotura de vidrios, por incendio, o alguno que tenga algún problema con el vehículo, un choque, ¿cómo está ese tipo de respuesta hoy? Bien, mirad, también lo que es siniestro, lo estamos manejando, si bien, obvio, eso se achicó un poco la cantidad de siniestros que pueda haber en los distintos rubros, porque obvio hay menos gente circulando y demás, pero hay. Entonces tenemos la suerte que también los talleres chapizas y demás pudieron ya abrir sus puertas, así que irán dando los turnos paulatinamente, pero bueno, tenemos por nuestras páginas de Facebook e Instagram notificados los mails, los teléfonos a los cuales la gente puede llamar y hacer la denuncia vía teléfono, vía Internet, por mail, pero se están tomando y se están tratando de solucionar a la medida, como todos digan, que tengan la paciencia que, bueno, en estas épocas tenemos que tener, porque obvio todo no lo podemos quizás hacer con la velocidad que estando en la oficina lo podíamos hacer. Claro, sí, recordemos que, bueno, todo lo que tiene que ver con comerías y todos esos rubros están abiertos solo para atender a aquellos vehículos oficiales que están autorizados para poder transitar. Mariana, si alguien quiere hacer un seguro nuevo porque dice, bueno, la verdad que ahora o deja una propiedad y está viviendo en otra, quiero hacerle un seguro porque quiero estar tranquilo, ¿se pueden hacer nuevos seguros estando en este momento, en cuarentena? Sí, sí, vos sabés que, bueno, por suerte algo también se ha movilizado de eso, porque hay gente que por ahí está con intención de hacer seguro a la casa, que por ahí lo que está ahora tranquila, piensa, uy, nunca hice el seguro de mi casa, tengo cosas adentro, me puede pasar una tormenta, una caída de un rayo, activa la gestión, se me quema algo. Entonces, te digo, tenemos consultas que, como te decía, tenemos los mails publicados. Entonces, por ahí mucho nos llega por mail la consulta de cotizar, ya sea el seguro de un auto, el seguro de la casa o el que sea que necesite. Estamos también cotizando y haciendo seguros a medida de lo que se pueda. Ahora, nosotros hoy ya de antes de esto, gracias a Dios, con la plataforma de la compañía se pueden hacer todos los seguros online, o sea que en cuestión de que nos pasan los datos, en menos de 10 minutos tenés la póliza emitida, cobertura. Mariana, y por último, por lo menos de mi parte, saber cómo es la cobertura hoy de aquellos que se les ha vencido algún tipo de póliza y no tienen renovación automática durante lo que es este aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien, también eso estamos con un control de las renovaciones. Por lo general, en la mayoría, yo te diría un 90, 90 y pico por ciento, las renovaciones son automáticas. Bien. Renuevan y en caso después que el cliente no la quiera continuar, se puede dar de baja o a veces por falta de pago en un periodo extensivo se cae sola la póliza. Pero aquellos que puedan tener renovación manual, que son muy pocos los casos, les vamos notificando que tienen que renovar y el costo nuevo que tendría y demás. Y después creo que me habías comentado también algo en cuanto al plazo de pago. La compañía, por suerte, nos ha extendido. Nosotros siempre decíamos que teníamos de la fecha que al cliente le vence unos 10 días para abonarlo. Tenemos la suerte de que las compañías nos han extendido ese plazo hasta 25 días. Ah, qué importante eso. Se han sido 25 días tu póliza, que la compañía igual te va a cubrir si tenés un siniestro. Eso es muy, muy importante. 25 días se ha corrido el plazo. Mariana, agradecerte. Y ya para cerrar, danos el número de teléfono al cual la gente puede comunicarse. Exacto, es 2494-360276. Perfecto. Mariana, te agradecemos mucho. Haciendo yo personalmente. Muy bien, muy bien. Bien personalizado. Gracias, Mariana. Te mandamos un beso y, bueno, a toda la gran familia que compone la aseguradora de Horacio Morrone. Te mandamos un beso. Gracias, cariño a Cecilia, cariño a Andrea. Gracias, muy amable. Buena jornada. Estuvimos hablando con Mariana Morrone, productora, asesora de seguros, para, bueno, contarnos un poco, es una buena noticia este corrimiento de los 25 días de vencido el plazo, que por situaciones ajenas a veces a uno no se ha podido pagar, cubre igual.